Buenos días mis buenos amigos Tercer día de competición Los Caminos del Colono 2022 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Llegamos! Indescriptible llegada de corredores a Pozuzo! Ya falta el último tramo todavía! Huánuco, Paucartambo, Oxapampa y Pozuzo! Llegamos! Último tramo de enlace! 10, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, va! Agua! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Da muerte! ¡Cabe tu culpa! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!